¡Suscríbete! ¡Dan vergüenza ajena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Busca ayuda! Tranquilo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué ha pasado? Hakurt. Ayuda para Risco Inclinado. Los rapaces no dejan de atacar. Matarán a mi hermano. ¡A todos! No si puedo hacer algo al respecto. ¡A todos! ¡A todos! ¡Dalea! ¡Gracias! ¡Gracias! Buena carne. Bien, puedo darle uso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Supere la prueba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego la prepararé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pronto me hará falta No lo haces, debe de ser risco inclinado No lo haces, debe de ser risco inclinado ¡Suscríbete al canal! Siento arruinar la diversión ¡No tengo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me falta munición. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Nos seguirán atacando? ¡Gracias! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Qué haces? ¡Por el sol! ¡No se apaga! ¿Qué es? No lo he hecho yo. Lo saqué de un taller. Sea lo que sea, los rapaces nos atacan desde que está encendido. ¡No sé cómo pararlo! Bueno, debería valer. Ahora habla. El dispositivo es peligroso. Debo encontrar el taller y asegurarme de que sea el último. ¿Dónde está? En el Risco Oriental. Nada más pasar mi campamento. Pero cuando bajé desde el taller, una fisura señaló mi perdición. Me lancé al río justo antes de que una avalancha destrozara el camino. Ahora es imposible llegar. El ascenso es demasiado peligroso. Me arriesgaré. No te acerques a ese taller e intenta no causar otro desastre. Ese Karya dijo que el taller estaba cerca de su campamento. En el Risco Oriental. ¡No te acerques! 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 No pasa nada, nada de cocer. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me... ¡No me... ¡Gracias! 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 ¡Ocupaos de vuestros asuntos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que tomárselo con calma. ¡Gracias! 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 ¡M Tuesday... ¡Gracias! 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 ¡Sin munición no sirve de nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Calma, calma... ¡Gracias! 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 ¡Hecho! ¡Se acabaron los señoros! ¡En cuanto al taller! Sea quien sea ese Terpal parece que se ha ganado muchos enemigos Y con razón Ahora hablar con los de disco inclinado ¡Nuda pesadilla! ¡Nuda! 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 Gracias por ver el video.